Vamos a estar celebrando entonces este momento de lujo donde se unen tres artistas jóvenes en el escenario esta noche. Habana Boys, Pablo Hernández y Rachel Pastor en Va por Todos. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría vivando, me estaría cuidando como cuido mi hija, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. No te vayas en mí, no te vayas. Ahora que soy feliz, ahora que soy feliz, déjame sentirte un momento más en mí. Déjame sentirte un momento antes que te vayas, antes que te vayas. Lo que no consigues tú no lo consigue nadie, mi amor. Lo que no consigues tú no lo consigue nadie, no, no, no. Demasiado había sufrido mi corazón Y encerrada mi alma perdía color Yo pensaba que no volvería a sentir el amor Y aquella mente que siempre fue fiel se alejó Pero tú llegaste para iluminar Los días que me da la vida Con lo bueno que me das Tú lograste que de cara atrás Las noches de dolor inmenso Ahora vuelvo a despertar Oye, Guajiro No lo consigue nadie Lo que no consigues tú No lo consigue nadie Pa' que no goce No lo consigue nadie Pero súbalo, súbalo No lo consigue nadie Solo tú lograste que volviera a latir mi corazón No lo consigue nadie Ay, tú le echaste pimienta, le echaste sazón No lo consigue nadie Hay un besito que me lleve hasta el cielo No lo consigue nadie Papacito, yo contigo me muero No lo consigue nadie Yo me muero, yo me muero, yo me muero No lo consigue nadie Lo que no consigues tú no lo consigue nadie Mi amor Lo que no lo consigue tú no lo consigue nadie Que no, que no Lo que no consigues tú no lo consigue nadie Mi amor, no me siento así, no me siento así